...y que usted después me lo iba a reembolsar en cómodas mensualidades, ¿te acuerdas? Felicita, perdón que le interrumpa. Sí, Jesús. No voy a ir a su boca. Me voy a casar contigo, porque me has ayudado demasiado en la vida. Y sé que voy a ser muy feliz a tu lado. No voy a ir a su boca.